El turismo de montaña cada vez adquiere más auge en la República Dominicana, sobre todo en lugares considerados paradisíacos como Jarabacoa, donde existen estructuras para alojamiento construidas con un enfoque ecoamigable, como es The Ups by Celebration, un proyecto de cabañas enclavado en la loma de la atravesada, a solo 7 kilómetros del casco urbano. Se trata de un exquisito proyecto ideado bajo las estrictas reglas de convivencia familiar, enfocado en el principio de la fe católica. De acuerdo con su propietario, es un espacio bendecido por el Todopoderoso y su Hijo Misericordioso Jesús. The Ups es un concepto que exposa la belleza y magia de la madera, diseñado en el año 2017 por el señor Juan Carlos Hernández, quien plasmó la primera idea en papel, mientras que el señor Mario, experto en evanistería, logró contornear las piezas para elaborar una estructura particular, con un matiz plenamente natural, ideal para un descanso pleno. En su primera etapa, el proyecto inició con ocho cabañas en la parte superior del complejo. Luego, para darle un aspecto mucho más atractivo, fue concebida el área de entretenimiento y más adelante fueron construidos el restaurante, el área de cervecería artesanal, el cigar lunch y el game room, de modo que tanto niños como mayores puedan disfrutar de espacios amenos y seguros. También se ejecutan las obras de la recepción del complejo, la capilla Sagrado Corazón de Jesús y Divino Niño. La amplia visión de sus fundadores ha permitido que el museo más grande del país y posiblemente de Latinoamérica, de muñecos de cascanueces alegórico a la Navidad, se encuentre precisamente en Jarabacoa. Las instalaciones de este impresionante espacio para el disfrute pleno de la naturaleza también es escenario para tal exhibición durante todo el año. También cuenta con un helipuerto de 10 metros por 10 metros, señalizado e iluminado, área de descanso para tripulantes, gimnasio, lavandería y estacionamiento y media cancha de básquetbol. Actualmente existen 18 unidades en el complejo, todas finamente amuebladas y decoradas con cocina completa y modernos utensilios. Este complejo turístico, enfocado en la familia, la naturaleza y la fe en quien lo ha creado todo, opera bajo estrictos niveles de bioseguridad, con un personal altamente calificado y un servicio que opera 24-7 para sus huéspedes, lo que garantiza la desinfección y limpieza de todas sus áreas y el fiel cumplimiento de todos los protocolos establecidos para combatir el COVID-19. Mucho más que un complejo, The Us by Celebration es una comunidad de la que dependen aproximadamente 35 personas directas e indirectas. Cada año los comunitarios esperan con anhelo la Navidad, donde los niños disfrutan de un evento especial en el que reciben regalos, disfrutan de brindis, música y un ambiente especial para la familia. Es por eso que al hablar de The Us by Celebration, nos referimos al lugar ideal para quienes prefieren un amanecer en medio del cantar de las aves o quienes simplemente buscan armonía espiritual en un ambiente tan fresco como la pasible brisa que solo las montañas de Jarabacoa ofrecen. Para Por Aire, Mar y Tierra, Marisela de la Cruz. Marisela de la Cruz